¿Qué onda gente? Si, creo que voy a hablar todo el video así Porque estoy más resfriado que no sé Y no me entra el aire por la nariz No, bueno, igual lo estaba exagerando un poco ¿Qué onda gente? ¿Qué cuentan? ¿Cómo nos trata la vida el día de hoy? Señores, hoy voy a tocar varias cosas No suelo hacer esto en mis videos Siempre hablamos de una cosa en particular Pero alguna vez hice un video de este estilo Y hoy también lo vamos a hacer Presten muchísima atención porque hoy vamos a mencionar Los juegos gratis de agosto para Playstation Plus Voy a mencionar lo de Playstation 5 y lo de Playstation 4, claramente Aunque bueno, ya saben Los que tienen Playstation 5 pueden jugar a todos Y también voy a decir un par de cositas más Pero bueno, cero spoiler Y antes de empezar te digo que voy a estar dejando Esta imagen que estás viendo ahora mismo en pantalla En tres momentos diferentes del video Oculta, claramente Y aquellas primeras tres personas que logren encontrarlas Y me envían los minutos exactos a mi Instagram Por mensaje privado Se van a ganar un saludo para el próximo video Ahora sí, comencemos Y bien gente, resulta que como dije Tenemos confirmados los juegos gratis del servicio de Playstation Plus Para Playstation 4 y Playstation 5 No es un buen momento para mi voz Pero llega un nuevo mes Y con él Playstation ofrece nuevos videojuegos De forma totalmente gratuita A los suscriptores de Playstation Plus La compañía mantiene su apuesta por esta ventaja Para los suscriptores del servicio Y después de confirmar semanas atrás Que Hunters Arena Legends Sería uno de los juegos del Playstation Plus de agosto Hoy mismo ha conformado la alineación completa De la que dispondrán los suscriptores Confirmando la filtración que llegaba días atrás Playstation ha anunciado que los videojuegos Que llegan gratis a los suscriptores de Playstation Plus En agosto de 2021 Son Hunters Arena Legends Que por cierto Es exclusivo para los jugadores de Playstation 5 Plantas vs Zombies Battle for Nightboard Build Y Tennis World Tour 2 Recordamos, no obstante Que todos los juegos del mes de agosto Estarán disponibles el día 3 de agosto Hasta ese momento Será posible seguir descargando Los juegos de Playstation Plus del mes de julio Juegos de Playstation Plus Agosto 2021 Hunters Arena Legends Plantas vs Zombies Battle for Nightboard Build Y Tennis World Tour 2 Los juegos estarán disponibles Hasta que lleguen los del mes siguiente El día 7 de septiembre de 2021 Hunters Arena Legends La paz que reinaba en la antigua Asia Fue reducida a cenizas por los demonios Liberados por un poder desconocido Sintiendo el grave peligro Los cazadores de todo el mundo Se reunieron para detener el caos Que se extiende por la tierra Sin embargo Los cazadores pronto descubren Que no fue sino uno de ellos Un cazador El que rompió el sello Y liberó a los demonios en el mundo Sin nadie en quien confiar Los cazadores deben luchar contra demonios Y cruzar espadas entre sí Plantas vs Zombies Battle for Nightboard Build Te damos la bienvenida a Nightboard Build Donde todo va bien Salvo por un nuevo conflicto Entre descerebrados y elementos botánicos Saltá la batalla entre plantas y zombies Con 20 clases totalmente personalizables Incluida una clase que se juega en equipo Para cada facción Lleva las habilidades únicas de cada personaje A los 6 modos Como la nueva arena de batallas Tennis World Tour 2 Juega con los mejores tenistas del mundo O crea el tuyo propio Para intentar liderar las clasificaciones mundiales Más trepidante Con más animaciones Y más realismo Experimentá las auténticas sensaciones del tenis En partidos individuales o de dobles Y desafía a tus amigos en modo local U online Muy bien gente Por otro lado quiero comentarles que Back 4 Blood ya tiene fecha Para su esperada beta abierta Y luce nuevo trailer Tal y como confirmó Warner Bros Back 4 Blood contará con una beta abierta A la que todos los jugadores que lo deseen Podrán acceder a lo largo de agosto El 5 de agosto es el comienzo del acceso anticipado Solo disponible para quienes reserven el juego El 9 de agosto es el fin del acceso anticipado El 12 de agosto comienza la beta abierta Y finaliza el 16 de agosto El juego se lanzará el próximo 12 de octubre Para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series Y para finalizar les comunico que Playstation 5 es la consola más rápidamente vendida de Sony Con ya 10 millones de unidades Playstation 5 que tuvo muchísimos y constantes problemas de abastecimiento Logró aún así imponerse a su propia historia En el mismo día en el que Xbox confirmó que Xbox Series se convertía en la consola más rápidamente vendida de su trayectoria Sony saltó con un anuncio idéntico Playstation 5 es también la consola más rápidamente vendida Lógicamente en este caso de la historia de la compañía japonesa Y hasta acá la info de hoy Bien gente, si en algunos momentos notaban como que hablaba un poco mal Era porque me estaba quedando sin aire Porque al mismo tiempo tenía que respirar por la boca Y mientras hablo y respirar por la boca Es un quilombo Pero bueno, espero que les haya gustado la información Yo lo que estoy esperando a full es el Back 4 Blood Tengo una gana de jugar eso increíble Yo en la época que jugaba Left 4 Dead Que por cierto, no lo jugaba en consola Lo jugaba en mi PC vieja antigua con Windows XP Que ni me acuerdo qué características tenía Pero cuestión que tampoco sé de dónde saqué ese juego No sé si lo compré, si me lo descargué o lo que fuese Y a ver, no sé si me reenamoré Pero lo que sí sé es que era un juego muy divertido Yo, como no soy fanático de Left 4 Dead Simplemente me gusta demasiado y me entretiene y me divierte Me pasó que primero jugué al Left 4 Dead 2 Y después jugué al Left 4 Dead 1 Pero cuestión que me encantaron los dos Así que espero con muchas ansias el Back 4 Blood A todo esto me gustaría saber si pudieron encontrar las imágenes Saben que me ayudó un montón dejando un buen like Suscribiéndose al canal Y activando la campanita Para no perdarse ninguno de mis videos Ya saben Like, suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!